Nuevo álbum de J.H.O, referencias, y os hemos traído aquí a King 2, esa de ahí es tu cámara. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a ver esta noche aquí en tu presentación. Yo creo que va a haber muchas sorpresas porque J.H.O ha llevado un buen tiempo trabajando en su álbum y más o menos he participado en unas sesiones de grabación y yo sé que ha dado lo mejor de él mismo para que el álbum salga a perfección. De todo lo que has escuchado en el álbum, ¿cuál es la canción que más a ti te ha llegado, te ha gustado? Bueno, hay dos temas calientes. Hay uno que tiene con Letty, creo que es parte de la introducción del álbum, y hay otro tema que tiene con Katrina Moet, no, sorry, con Kelly, con Kelly y Kevin C. Creo que para mí serán de los temas más picantes de ese álbum. Ok, ¿cuál es ese mensaje que le quieres dar a los seguidores de la música de Guinea Ecuatorial para que esto que estamos empezando ahora, mañana sea lo que nos sostenga, lo que debe comer a nuestros hijos? Yo quiero llamarles la atención o concienciarles a que sigan así porque más o menos estamos haciendo un buen camino. Estamos a un paso para conseguir lo que queremos. Vamos muy bien. Ok, señores, este ha sido King Dues aquí en la presentación del nuevo álbum de J.E. Cho, referencia. Gracias por habernos conseguido estos momentos, este tiempo. Siempre, siempre. Vale, gracias.